Hola po, aquí Wizard One Gameplays y estamos de nuevo en Airfall parte 8 Dentro del juego obviamente, esta es la campaña 2, capítulo 2 Y bueno, en el capítulo pasado rescatamos una laptop, un notebook de una bóveda Si, ahora si puedo decirlo bien, bóveda De una iglesia, y bueno, ahora nos dice busca el depósito y entrega la laptop Así que vamos a ir avanzando con estos bots Y bueno, estamos aquí como en el bosque Mágicamente pasamos de una estación a otra, de la nieve, a estar aquí soleado, todo bonito Tenemos aquí los primeros zombies del capítulo Zombies, zombies, por dios, son aliens, alien Ya Y creo que ni siquiera es por aquí Si, porque no, no está abierto, así que será por el otro lado Tenemos aquí la roca más grande del universo, ya Tenemos aquí unos cuantos... Oh mira, un make it, me lo dio al tiro Eh, a ver Tenemos estas dos rejas Para poner una ahí, una ahí, y quedamos 10 de 10 Pero, para qué las voy a ocupar ahora Si, si ni siquiera es aquí a donde tenemos que ir, así que Oye, ¿qué fue eso? Vieron una pierna y salió volando Eh, ya, a ver Eh, acabo de ver aquí el logo de Earthfall Y, no tenemos ningún objetivo marcado en el mapa Ya, eso, eh, nos dificulta un poco las cosas Así que voy a esperar un poco por aquí A ver, hay un camino aquí Ah no, pero está, está cerrado Me voy a dar la vuelta, entonces, a ver si pido algo igual A lo mejor pido ahí un poco de loot La AK, que me gusta a mí más que esta MP5 Oye, tú sales de aquí, por Dios Ah mira, tenemos Una de acá La que no tiene mira Doble pistola Bien, y Adrenalina Carga de granada, no sé qué es Espérate Uh Ya había un Un cabeza de rombo No lo había visto Ya, vamos a hacer un poco de parkour aquí Pum Oh, ¿en serio? Ahora sí Ya, veamos los camiones A ver si hay algo interesante por aquí Una Unas granadas Sí, prefiero la granada antes que ¿Qué? Pobre Danny Ya Busco una manera de entrar a los depósitos Ok Ya, así que Yo recuerdo El capítulo más largo de ARFAL Que duró 36 minutos Conmigo Buscando una entrada Ya, ¿qué fue eso? Azotador O sea ¡Ahí está! Ya Eh Yo 35 minutos Tratando de buscar una entrada a un lugar Porque estos tipos no me quieren decir dónde es Y ahora me vuelven a decir Busco una manera de entrar Así como Así como ¡Buh! La van a encontrar al tiro viejos Es súper fácil Seguro Mira Ya exploramos aquí No hay nada Así que Vamos a seguir avanzando Por aquí Está lleno de camiones Aquí Esto es Eurotruck ¿Qué pasó ahí? Le disparo de frente Y se muere hacia un lado Ya Eh Creo que es por aquí A ver Parece que podemos pasar por ahí Ah, bien Contramos la entrada al tiro Ah Menos mal Me quiero aquí Videos de media hora Oye, ¿qué es esto? Una libélula Eh Detonador Eh ¿Dónde? Lo escucho Uh Ahí está Nos tiramos aquí nomás A toda la caca Uh Ya Pasamos por aquí Entre mí en estos tubos Un alien Sin cabeza Eh Logramos entrar Todavía no Y necesito Bala Como siempre Earthfall Igual a Tú Sin balas Ya Veo un camión ahí Que Sí Tiene una caja De De balas Menos mal Menos mal Se la perdono Por ahora Ya Espérate Veo 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 O sea No No Lo veo Escucho Un cabezón ¿Dónde está el cabezón? Ahí estaba Estaba el cabezón Voy a tomar balas Uh Listo Y Y a ver No hay nada No hay nada Por ahí Espérate Deja revisar Acá Atrás De este camión No hay nada No No hay nada Habrá un objeto Oculto en este juego A ver si como Pasaron los logros Eh No lo sé Y probablemente Tampoco lo descubra Porque no No soy muy bueno buscando Si se dan cuenta Detonador ¿Dónde hay un detonador? Bueno Ahí estaba Uy 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 Una jirafa Vamos a subir por aquí Rápido Rápido Mira avión Ah Enjambre Ok Oh Pero aquí tenemos El enjambre al lado Y yo no me di cuenta Cabeza de rombo Ya Que suena así Tan brutal Ya Mira ¿Por qué tenemos Un tipo ahí rojo? Habrá un Un cabezón Por ahí Oh Una bestia Aquí al lado En qué momento Salió esa bestia Toma Muere 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 Menos mal que estamos Lejos de su alcance Oh Se murió la bestia Así se mata una bestia Digo yo De hecho Ni siquiera sé El nombre que tiene Este personaje Ya Busca la habitación Segura De Earthfall Yo supongo que F Es Earthfall Supongo No le veo más Más sentido A esas iniciales Mira una Eser Deagle Me estoy quedando Sim Le reventé al brazo Pobre parecida De Lego Como vuelan Los cuerpos Oh Pero mira Estos teclados Gamer 10 de 10 Y aquí Teníamos que hacer Buscar la habitación Segura De Earthfall Y me la está Marcando Allá Hay una escopeta Aquí Me estoy quedando Sin bala Será abajo Tal vez Si Creo que está Abajo Así que Vamos a ir saliendo De aquí Por ahí Tenemos una Salida Oye Está todo Muy calmado Por aquí No me vayan A sorprender Aquí con otra Bestia O con uno De esos monos Azules Mira que No son No son Muy buenos Muy buenos Amigos Ya a ver Aquí ¿Qué tenemos? Un medikit Nada más Ojalá lo tome Alguien Un detonador Sale de ahí Ya listo Se fue Ya a ver Este tipo Sale de aquí Bombas Tenemos más lobos De Earthfall Y A ver Ya Supongo que Está por ahí Si está Al otro Lugar Pero Yo supongo Que al activarlo Voy a traer Un enjambre Así que Vamos a protegernos Al tiro No, 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 no Mira jirafa Mira jirafa Aquí no No se hace No se hace Sí Aquí no se comen A las personas No ¿Puedo cerrar esta puerta? Desbloquear conocimiento ¿Qué? Oh Aprendí que es una puerta Por Dios ¿Hay más de estos? Sí Ahora ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde hay más salida? Ya Tenemos una salida aquí Pero hay otra más Ahí Pero Supongo que Que eso ya Es suficiente Así que Vamos Vamos a activar La luz Desde aquí afuera Supongo que Para activar la luz ¿En serio? ¿En serio men? ¿Cómo? Ah ya Por ahí arriba Vamos Vamos al tiro Vamos a tener que subir Al segundo piso ¿Dónde encontraste un arma? ¿Dónde encontraste un arma? Yo necesito una Ya mira Encontramos la escalerita Al tiro Voy a tener que estar A pura pistola Nomás O sea me Agarro las balas Me quedan 25 Ni siquiera apunto Ya lo mismo Son 6 balas nomás Una más Una menos What? ¿Qué le disparó? Ya Entonces ahora me tiro por aquí Pum Y Activamos esto Energía Se activa el enjambre Pero Yo estaba preparado Oye tú ¿De dónde saliste? Mira Rompieron esta de aquí Esto men No respetas nada Ah ya mira Aquí voy a poder sacar Por fin Mi Mi Acá Por fin ¿Qué es eso? Uy 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 Eh ya Oh bro Saca tu arma más rápido Por favor ¿En serio? Ah no Ahí está Ya Ah pero es la normal Ah no No Es la 67 La 67 Tiene la mirada Nada que ver Ya ya escucho el K Eso Lo escucho ¿Dónde está? Ya Los pulsos están por allá Está Creo que está dentro de De esa cuestión de ahí No está aquí ¿Cierto? No Ah por Dios Comienzan los problemas Oye Deja de llevarte a mi amigo Jirafa Eso no No habla muy bien de ti Ya vamos a abrir esta puerta Ah no 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 Oh pero ¿Cuántos detonadores hay aquí? Esto es el festival de los Uh Dios Tres detonadores de golpe Y tenemos todavía el caezón Que está enfureciendo todo Ya Ahí está Te vi Anse de caer de la rueda ¿Qué está haciendo este tipo? Ya Se acabó Se acabó Se acabó la olea Por eso creí Tengo que recargar Que bueno Yo también Oye pero Ya Ya Detenganse Dios Paren Oye Por Dios Detente Ah pero tengo que desactivar la alarma Pedazo de tonto Pedazo de Pero en serio ¿Cómo ¿Cómo no se me ocurrió leer Que tenía que desactivar eso? Obvio Que van a seguir saliendo Si no apago la alarma Yo era por el otro lado Apúrate Si estos tipos me cubrieran Igual podría hacerlo un poco más rápido No sé Pero que más les puedo pedir Son Bots Salgan Salgan Yo voy de aquí No En serio ¿Que esto es un trepanador? No Una Una jirafa Esta jirafa está doleciendo todo el día Ya Al fin Oh estoy al límite Y me voy a poner El medic kit Tengo que buscar balas O Algún arma No sé que fue eso ¿Qué? ¿En serio? ¿2 de ese teagle? Oh Mejor me quedo con esto En serio Me pilla de frente Aquí Un Uno de estos Trepanadores Ya Voy a subir A ver si pido algo Lo pido Si no Tendré que seguir con las pistolas Igual no son tan malas De hecho no son nada malas Pero son bien lentas Ya Aquí Vamos a tener que hacer El salto de fe Apúrate Uh Ya Ya Cerramos aquí Ah No 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 Ahí Oh Pero Sale de aquí ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre salir justo aquí? Oh Pero ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿En serio? Mira Y se pone aquí dentro Por Dios ¿Cómo ¿Cómo te atreví a estar aquí? ¿En serio? ¿Qué es tu machete? ¿Tengo una torreta? Una Oh Granada De arco Estas son las eléctricas Ya Tenemos que Abrir esta puerta ¿Viene el enjambre? Ya Y ahora sí No me he hecho encambre No me he hecho encambre Decían Ya Explote algo ahí Está Mira ¿Pero cómo no voy a explotar algo? Está lleno de barriles Mira Estoy quemando a alguien Vi como se quemó a alguien Ya Chao Vete de aquí No 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 hay nada más aquí Ya Le pongo la adrenalina Y Vamos a matar Nomás Con cuidado Con cuidado De que no me explote Uno de esos En la cara Voy súper rápido Con la adrenalina Por Dios Estoy flash ahora Ah ya Se me acabó la adrenalina Tenemos que Buscar el depósito Oye ¿A dónde vais? Estoy aquí Oh Oye Me has más cuidado Estoy Aquí al lado Y me explotaste Un tanque aquí De De gas En la cara ¿Qué es esto? Granadas normales Vamos a bajar de aquí Seguimos aquí En este Depósito De De Trenes No puedo pasar por aquí Así que Veo ese abierto Será por allá Supongo Si Ya Todo está más tranquilo No es por aquí Imbécil Ah Genial Genial Nos ponen aquí El laberinto De los containers Ah Bueno Tenemos flechas Por lo menos Aquí Es por aquí Aquí Salimos Tenemos un rifle Mina terrestre Resta ahora La energía Del área Ok 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 ¿Un disruptor? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay un disruptor? No lo veo Yo no veo ningún disruptor Aquí La vamos a cerrar aquí Y vamos a A prepararnos bien Para lo que se viene Porque este lugar está Está bien grande Oh Medkit Que bueno Y aquí tenemos otro ¿Dónde hay otra entrada? Tenemos Aquí Aquí Ahí Sacamos Esto Aunque no creo que Ah Sí 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 Lo tapa Y bueno Aquí Por aquí Nos van a entrar Todos por atrás Ya Tomamos el medic No hay adrenalina No Y esta torrela La voy a dejar aquí ¿No? Aquí Listo Ahora Activo esto Y un Oh Oye Deja De salir Viene Y me Me pega un Water En toda la cara Toma Bomba eléctrica Ven ¿A dónde quedó? ¿A dónde? Oye ¿A dónde se fue? Ah Está por allá Tengo una escopeta Viejo No puedo Disparar Hay cosas que están muy lejos Destruye al disruptor Esa es la misión Oye Este disruptor está más duro que todos los disruptores que he matado Ya Murió Murió Ahí Bien muerto Reúnanse en el depósito De ¿Y dónde está el depósito? Ya Por lo menos ya Estamos fuera de peligro Y aquí adentro nomás Que van a encontrar personas Ah Oh Pero mira Mira cómo estudian aquí Alcaece de Rombo ¿Quién es este? Este es normal Vamos a desbloquear conocimiento No Nada más Aquí ¿Qué es esto? Están creando Una de esas Cosas Caja de munición Oye ¿Por qué no salen más Más alguien? Oh Pero mira Otro Otro superviviente más Mira Lo único que pide el analabdom A ver ¿Qué va a hacer? Grace Se llama ¿Por qué no salen más? En serio No se hacen afuera nomás Tenemos que Reiniciar El sistema De advertencia Temprana Mira Estos tipos No le pueden poner Nombres más Más simples Ya A tope nomás A tope A tope O sea Como no la al frente Aquí no hay nada Oh Mira ¿Vieron eso? Mira esa estructura Que eso Ya ahí vienen Ya aquí yo no veo muchos más Así que Ahí sí Tomen Tomen No 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 Ayudaron muchas Esas presiones Uh Están aquí saliendo Al frente Alguien se cayó Se cayó la magia Parece Ya siguen matando Tanto va a quedar Al lado mío Creo Creo Están intentando subir Estos tipos Eh Creo que Sí Ya estamos listos Ah no Defende a la izquierda Corre Corre Vamos a la izquierda A la izquierda Pero aquí Aquí no tenemos Torreta Ah ¿Quién dijo que no? Apúrate Salgan de aquí No entienden que son Los últimos No Cabeza de rombo Traicionero No, no Se está calentando Se está calentando Ya Seguimos Seguimos matando Apúrate No Se calentó Ya Ya, ya, ya Se acabó Se acabó No hay más alarma Retírense Ya Ah Y siguen La retaguardia Ahora Voy a ver si puedo Alcancer a poner uno Ah, no puedo Ya, chao Oh, pero 10 nueve detonadores Aquí Bueno, ¿qué más quieren? Miren dónde estamos Estamos en la selva Alienígena Ya, ya Y esto se bloqueó De nuevo Se bloqueó Otra vez No, trepanador Trepanador No Uff Lo he sido tampoco Ya Sigo disparando aquí A lo loco A ver que nos pillamos Y mira Había uno de estos Aquí para explotarlo Entero Ah, no Buena lógica Exploto Le explota un tubo de gas A esa cosa Y explota el tubo No más No eso Defiende el frente Corre Al frente Men Todavía Mágicamente Aparecieron más Más tubos de gas Todavía Todavía me Me impresiona Me impresiona Eso Hay una bestia Oh, pero mira Mira, ahí estamos Venimos Corre Yo me voy directo A la cucaracha Nuestra vieja amiga La camioneta de cucaracha Esto lo sacamos En el segundo capítulo Del juego Ah, ganamos Al fin Este capítulo Estuvo bien bueno Harta Harto defender Aquí la base Conocimos a Grace Que lo único que hizo Fue quitarnos el notebook Nomás Y mandarnos A trabajar Pero estuvo bueno El segundo capítulo Nos vemos en el En el tercer Capítulo De la campaña 2 De Earthfall Y bueno Si les gustó Suscribanse Dele like Cualquier comentario Escribanlo nomás De lo mismo Si es bueno Es malo Que aquí lo leo todo Y eso Bueno Chau